¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo Imperio Secreto Parte 9. ¡Disfrútenlo! ¿Cómo están amigos? Mientras tanto, en el desierto de Nevada, el hombre gigante estaba terminando su máquina del tiempo, mientras Rishun le dice Admito que estoy impresionado, creaste una máquina del tiempo, pero aún no entiendo bien cómo funciona. A lo que el hombre gigante le dice, bueno, en realidad la máquina debe enterrarse en este lugar exacto y estar por lo menos unos 100 años hasta que en algún momento en el tiempo, el escudo de defensa de la tierra se rompa y en ese momento la máquina mandará un mensaje hacia el pasado. Rishun dice, vaya, eso es algo espectacular, ya que podremos acabar con todo este desastre si nos advertimos a nosotros mismos antes de que empiece toda esta masacre. A lo que el hombre gigante contesta, ojalá fuera tan fácil, pero en realidad cuando tú cambias el pasado no estás alterando el presente, sino creando una realidad paralela, otra línea temporal. El muchacho contesta, o sea que en realidad para nosotros no cambiará nada, pero en alguna otra realidad nosotros nos enteraremos antes de que todo esto suceda que el Capitán América se volverá de Hydra y podremos prevenir la situación. El hombre gigante le dice, pues sí, efectivamente. Rishun dice, suertudos. El hombre gigante contesta, exacto. Al mismo tiempo, en la ciudad de Nueva York, que estaba envuelta en la Dark Force, en todas las pantallas de la ciudad aparece Sam Wilson, quien dice, hola a todos. Habla el Capitán América. Quiero que sepan, antes de cualquier cosa, que no los hemos olvidado y que a diario nos preocupamos por ustedes. No quiero ni imaginarme lo difícil que ha sido para ustedes estar y sobrevivir en ese lugar encerrados. Pero créanme, nosotros hemos hecho todo lo que podemos para combatir la amenaza que está sobre nosotros, para combatir a Hydra. Entonces vemos que la transmisión también estaba siendo captada en el espacio, fuera de la barrera, en la nave de Capitana Marvel y sus hombres. Sam continúa diciendo, nosotros hemos estado buscando los fragmentos del cubo cósmico, los que inicialmente volvieron a Steve Rogers en un agente de Hydra. Con estos fragmentos planeábamos volver todo a la normalidad, pero lamentablemente Hydra ha encontrado más fragmentos que nosotros. Aún así, hay una luz de esperanza. Hemos descubierto que cada fragmento del cubo posee una energía que puede causar una pequeña alteración en la realidad. Y aunque por supuesto nunca serán tan poderosas como el cubo cósmico, sí tienen una pequeña capacidad y hemos recolectado alguno de ellos. Y nuestra misión, nuestro deber y nuestro plan es usar estos fragmentos para lograr agujerear y destruir el campo que envuelve la tierra. Así nuestros aliados que están allá afuera puedan venir y ayudarnos. Y así podremos también conseguir el poder para detener a Hydra y todo su imperio. Sé que hemos estado separados e incomunicados durante demasiado tiempo, maldición. Aún así, hoy es momento de unirnos. Más tarde, vemos al equipo de Tony Stark y el nuevo Capitán América discutiendo. Ojo de Halcón dice, ¿Entonces eso haremos? ¿Sam llevará el fragmento del cubo hasta el escudo que está en la atmósfera para tratar de romperlo con él? Tony Stark dice, Pues sí, es un fragmento del cubo y su alcance es limitado, así que tiene que estar bastante cerca. Ojo de Halcón dice, Será difícil ya que hay muchos aviones de Hydra vigilando todo el cielo. Pero la caballero mística contesta, No se preocupen, él sabrá qué hacer. Después de todo, es el Capitán América. Al mismo tiempo, vemos en la nave de Capitana Marvel que ella les ordena a todos sus hombres que se pongan en marcha a alistar las armas de la nave, ya que intentarán ayudar al Capitán a abrir el escudo disparándole con todo lo que tienen. De repente, detrás de ella aparecen Peter Quill, Rocket y Groot, quien le dicen, Nosotros también queremos ayudar. Ella les contesta, ¿Qué hacen aquí? ¿De dónde salieron? A lo que ellos dicen, Pues nos aburrimos de estar por ahí en el espacio buscando ayuda y decidimos conseguirla nosotros mismos. Rocket agrega, Bueno, en realidad, la robamos. Pero aquí la tenemos. Le muestra un holograma a la Capitana Marvel y ella dice, ¿Qué es lo que estoy viendo? Rocket dice, Pues es una bomba. Y no cualquier bomba. Una bomba nulificadora que haría que Galactus se hiciera en los pantalones. Solo no me preguntes de dónde la robamos. Ella les dice, Wow, eso es mucha presión. Pero bueno, Díganme, ¿Cuál será el sistema mediante el cual entregaremos esta bomba para lanzarla? A lo que Peter Quill contesta, Estás parada sobre el sistema. Luego nos trasladamos a Nueva York, Donde Luke Cage y otros héroes están discutiendo, Pensando cómo hará el Capitán América para liberarlos de ahí, O si es que pueden ayudar en algo. Cuando Doctor Strange aparece y les dice, Pues creo que yo puedo hacer algo al respecto. Danger le pregunta, ¿Doctor? ¿Qué tiene para ofrecer? Él dice, Pues bueno, Recientemente, Adquirí un hechizo que podría destruir la Dark Force, Pero me costó algo muy grande. Entonces vemos que el Doctor Strange había entregado su guarida Blockstorne A los bibliotecarios a cambio de ese hechizo. Luego él continúa explicándole a los héroes Es que el hechizo se trata de una manera muy efectiva de amplificar todos sus poderes y habilidades, Y de esa forma poder afectar y destruir la oscuridad que los envuelve. La Doctor entonces dice, Bueno, está bien, pero hagámoslo pronto, porque Danger no resistirá mucho más. Mientras tanto, en los cielos, El Capitán América Sam Wilson estaba huyendo de unos pilotos de caza de Hydra, Quien intentaban detenerlo antes de que llegue a la barrera. Él al principio se burlaba de los pilotos, Y le parecía que eran demasiado fáciles de esquivar. Cuando de repente, Uno de ellos logra atinarle un tiro en medio del cuerpo al Capitán, Quien se desploma inmediatamente hacia el mar. Mientras la Caballero Místico miraba todo lo que sucedía, Triste, sin poder creer lo que veía. Luego abraza a Kobe y le dice, No, él no puede, no puede estar. A lo que Kobe contesta, No te preocupes, él, de seguro está bien. Regresando a Nueva York, Vemos que Doctor Strange ya estaba utilizando su hechizo nuevo en Danger y Cloak, Tratando de que su poder se magnifique e incremente tanto como para reventar la Dark Force. Pero no parecía funcionar. Por más que él lo intentaba y lo intentaba, La Dark Force permanecía intacta. Y lo único que él podía pensar durante ese momento es, Bueno, si esto no funciona, por lo menos no perderé mi casa. Mientras tanto, en el espacio, La tripulación de Capitana Marvel había lanzado la bomba dentro de un trozo de su nave hacia el campo de fuerza de la Tierra. Mientras Rocket miraba desde una ventana con ojos llorosos diciendo, Adiós, eras tan hermosa, te extrañaré, pequeña bomba. Segundos después, la bomba impacta en el escudo y detona una gigantesca y masiva explosión. Y luego de que el humo se disipa, Uno de los hombres de Capitana Marvel tiene la triste noticia de decirles que el escudo resistió. Y la capitana reacciona maldiciendo y dando un fuerte golpe a una mesa. Todos habían perdido la esperanza. En la Tierra, tanto caballero místico, temiendo por la muerte del Capitán América, como en Nueva York, dándose cuenta que su única esperanza de eliminar la Dark Force se había ido, como también en el espacio. Con Capitana Marvel ordenándole a sus hombres que disparen con todo lo que tienen al escudo, esperando que este se haya debilitado, aunque sea un poco. Pero alguien detrás de ella le dice, Disculpe Capitán, pero antes de que haga eso, creo que puedo ayudar. Y mientras vemos que el Capitán América Sam Wilson ya estaba tocando fondo bajo el mar, nos damos cuenta que quien estaba hablándole a la Capitana Marvel era... Quasar, que acababa de despertar de su coma. La Capitana sonriente dice, Hombres, ya escucharon a Quasar, vuelvan a sus estaciones. Quasar entonces se dirige a toda velocidad hacia el escudo, y Spectrum le pregunta a la Capitana, Disculpeme, ¿pero usted cree que ella será capaz de destruir el escudo, siendo que acaba de despertarse de un coma? A lo que ella contesta, Pues ya veremos. Aparte, supongo que ya descansó suficiente, ¿no? Mientras tanto, Quasar, volando, se dice a ella misma, Protectora del Universo, Protectora del Universo, Protectora del Universo. Y en ese mismo instante vemos que el Capitán América logró salir vivo de debajo del agua. Quasar ataca con todo lo que tiene al escudo, mientras todos en la nave rezan para que funcione. Mientras tanto, en la tierra, en una de las bases de Aydra, uno de los hombres que supervisaba el escudo le dice a Avin Sola, Disculpe, amo Sola, pero algo está pasando. No sé cómo, no puedo explicarlo, pero el escudo está en estado crítico. Acto seguido, Quasar logra destruir la barrera. Todos en la nave empiezan a festejar y gritar, celebrando porque por fin podrán volver a su hogar. Pero la Capitana ya estaba lejos de ahí sin que nadie se hubiera dado cuenta. Se comunica con la nave y les dice, Ya mismo mándenme las coordenadas de los huevos Chitauri. Ahora. Al mismo tiempo vemos que en la tierra, los Vengadores habían atacado una de las prisiones de Aydra, intentando liberar a algunos inhumanos para que los ayuden en la batalla por venir. Y en ese mismo momento, estaba María Gil tratando de ingresar a algunas celdas, mientras alguien le daba coordenadas por un comunicador. Y cuando María por fin llega a la celda que estaba buscando, se dice a ella misma, Bueno, ahora veremos si la información que nos dio Deadpool es correcta. Ella ingresa a la celda, y había un pequeño hombre sentado en un sillón, que la mira y le dice, Hola, ¿vienes a rescatarme? Ella se saca la capucha y le dice, Hola Bob. Él le contesta, ¿Directora María? ¿Pero qué hace aquí? Viene a salvarme, dígame por favor que es así. Ellos fueron a mi casa y me raptaron. Por suerte mi familia no estaba ahí y no pudieron hacerle daño. María le dice, No te preocupes Bob, cálmate, todo estará bien. Vienen algunas personas que nos ayudarán a salir de todo esto. Ella pone su mano en su hombro y él automáticamente se transforma y le dice, Oh, eso me pone muy feliz. He tenido tanto, pero tanto miedo. María responde, Lo sé, Black Oat. Lo sé. Todos lo hemos tenido. Acto seguido, vemos que Capitana Marvel llegó a la ubicación que le dieron donde estaban los huevos Chitauri, y los destruye de un solo golpe. Y al mismo tiempo, María Gil le dice a Black Oat, Ellos volverán a ser héroes, como antes. Y eso es muy bueno. La gente lo necesita. Pero, ellos necesitan que yo sea algo más. Luego, asesina a Black Oat de un disparo y se marcha mientras dice, Buenos días, Nueva York. Segundos después, la Dark Force comienza a difuminarse de Nueva York. La gente empieza a tener esperanza, empieza a sonreír, empieza a creer que puede haber un mañana feliz. Sam, el Capitán América, logra regresar a los brazos de su caballera mística. Y tan solo instantes después, todos los demás héroes, los que estaban en Nueva York, los que estaban en el espacio, y los que estaban en la misión en la prisión, se unen y se alistan para una nueva misión. Tony Stark les dice, Es muy bueno que estén aquí, ya que, a pesar de todo este triunfo, nosotros seguimos teniendo un solo fragmento y ya nos enteramos que Aydra tiene todos los demás. Detrás de ellos aparece Namor quien sale del océano y les dice, Creo que yo puedo ayudarlos un poco. Mystic le dice, No, nosotros no queremos buscar la manera más conveniente de entregar los fragmentos y aliarnos a Aydra como tú hiciste. Estamos buscando una manera de robárselos. Él dice, Me decepcionan mucho. ¿De verdad creen que yo, el emperador de la Atlántida, me arrodillaría ante Aydra? Todo fue un juego. Y ahora estoy a punto de mi más grande victoria, tal como lo planeé desde un inicio. Él saca una burbuja gigante de agua del mar y les dice, Quizás debería dejar que mi invitado les explique. Y de la burbuja sale Bucky Barnes, el soldado del invierno y el mejor amigo de Steve Rogers, quien supuestamente estaba muerto. Él mira a Sam y le dice, Hola, me enteré que estabas buscando un plan. Después de eso, nuestros héroes por fin tienen fuerza suficiente para ocasionar una guerra en la que tratarían de volver a restablecer la paz en su mundo. Pero a pesar de eso, muchos aliados han caído, como por ejemplo, Wakanda. Y Steve Rogers, o el líder supremo junto a Aydra, ya tenían muchos fragmentos del cubo. Y aún así, con el equipo reciente de héroes, Aydra seguía teniendo todas las posibilidades de vencer. Mientras tanto, lejos de ahí, en el bosque, el otro Steve Rogers, mal herido después de salir del agua, seguía caminando por la vegetación. Cuando de repente, vuelve a divisar frente a él a la dama del lago. Él corre y le grita, No, espera, no te vayas, ven aquí. ¿Quién eres tú? Dime quién eres. Y al verle bien la cara a la dama, tiene un recuerdo de él junto a esa mujer, sentados en una silla, enamorados y pasándola bien. Entonces, un fragmento de su memoria vuelve, y le dice, Sharon, ¿eres tú? Él se acerca y trata de tocarla, y le dice, Sharon. Pero ella empieza a desvanecerse. Él grita desesperado, No, no te vayas, por favor. Pero ella se desvanece, y él grita, desahuciado. Cuando de repente, una pequeña y triste voz le dice, Se ha ido. Todos se han ido. Estamos solos. Él mira sorprendido a la pequeña niña, llorando frente a él. Y luego de pensar unos momentos, le dice, ¿Covic? Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, y no se olviden darle like, y esperar la siguiente parte de esta gran historia, que subiré en breve a este canal. ¡Hasta pronto!